Estamos en el Bosch Bell, que es una finca del interior de Mallorca donde tenemos la mayoría de los cerdos. Es un cerdo que le gusta moverse y correr. Viven en libertad. Escogemos las partes que queremos que tienen que ir. Se pican, una vez picados les añade sal, pimentón, se trempa, se pasta y se embute. Y luego ya es un tema de paciencia y tiempo. Para conseguir matices de producto que no habíamos conseguido hasta ahora. La posibilidad de tener una materia primera tan extraordinaria, con un círculo cerrado cierto, que al final es lo que más nos interesa.